Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Ciclismo y aquí estamos en el desafío del Mont Ventus, la carrera montañosa, doble ascenso a este coloso francés, donde en la cima hay un observatorio astronómico, ahí lo estamos observando, en ese edificio miran las estrellas, desde Francia para el mundo, la gente de la Arquea que tiene presentación aquí con Colombia, Viner Anacona, Dyer Quintana, el Electro Hiper Europa que tiene también al colombiano Eber Gutiérrez, igualmente el Caja Rural con presencia latina, señoras y señores, el ecuatoriano Jefferson Cepeda y Joan García, así que hay abundante representación colombiana, no olvidar a Esteban Chávez que en la Education Fair, igualmente a Diego Camargo, Iván Ramiro Sosa en el equipo del Movistar que trae a la bala Valverde, que se va a jugar su última bala aquí en el desafío del Mont Ventus, la última vez que va a correr en esta competencia francesa, el Movistar urgido de puntos igualmente, el Education Fair, pero aquí se van a topar con un Israel Premier Tech que trae un buen equipo, que trae también al británico Chris Froome, señoras y señores, recordemos que el año anterior lo ganó Miguel Ángel Superman López vistiendo los colores del Movistar, segundo fue Oscar Rodríguez de la Astana y tercero fue Errimaz del equipo telefónico, muy bien por López, que esta vez hace parte ahora de la Astana y no va a estar compitiendo en esta carrera. Aquí tenemos el desafío del Mont Ventus que trae como principales candidatos a la gente que viene al ritmo del criterio en Dolphiné, como Chávez, en el Cofitis que trae Guillomartá, el equipo del Groupama que trae a Michael Storr, el equipo del Israel que, bueno, no, digamos que candidatizó a Chris Froome, decíamos, metió al canadiense Michael Woods que hace presencia en esta carrera y reemplazo del británico Michael Woods que viene de ganar una carrera recientemente en Francia, también montañosa, hay que meterlo ahí en la baraja, a Jesús Cerrada, a Iván Ramiro Sosa, que no terminó un gran giro de Italia, pero vamos a ver cómo se le presenta aquí a Alejandro Valverde, también hay que meterlo en la bolsa de favoritos, en fin, muchos escaladores y por qué no una que otra sorpresa que puede darse en estos 18 kilómetros finales del Mont Ventus que ascenderemos en dos oportunidades. La primera aquí estará el primer ascenso, un poco más largo, 24.5 kilómetros del Mont Ventus, y luego el ascenso final, 19.5 kilómetros por el paso por Chalei Reynar, y también el recorrido por el sector descapotado, digamos, de la montaña calva, que no tiene vegetación, señoras y señores. Bueno, aquí pasa las primeras escaramuzas del pelotón principal. Atención, vamos a reseñar a los corredores que están fugados, desde bien temprano se fueron en una aventura, la verdad que con esta carrera tan montañosa. Bueno, aquí tenemos a los ciclistas que se escaparon. Lilian Calmeya, ahí lo tenemos, al hombre de Francia. También aparece Deve Morge, otro francés. Joe Samao, también de Francia. Aparece Koreski, del equipo de la Astana, Kwasastán, que tiene un representante aquí. Ahí vemos a los corredores que están escapados. Y a Rabushenko, otro de los hombres que es un ciclista que es, digamos, poncheor, no tiene características de escaladores. Es que, de los que están aquí, realmente escapados no hay ninguno que sea un escalador. Bueno, Lilian Calmeya, el francés, podría ser el único que podría defenderse allí sobre el final de la cuesta, pero es realmente muy difícil. La diferencia en los primeros kilómetros, evidentemente, una diferencia de más de tres minutos y medio, pero luego, a medida que subíamos en la primera parte del Mont Ventus, bajó a minuto y medio. Estamos observando el grupo principal compacto. La acción se verá en el último puerto, el segundo ascenso a Mont Ventus. Este primero, que ya vimos y ya pasamos, observamos que sirvió para bajar la diferencia con la fuga y luego viene la parte definitiva. Sin embargo, en el recorrido entre el primer ascenso y el segundo, se amplió la ventaja, a pesar de que se pusieron a trabajar equipos como el Total del Energy, también el Movistar Team, ahí está el calor, parece una foto duplicada, pero no es así, es el calor que está azotando la región de Francia. El Education First, que tenía a Esteban Chávez y a Rubén Guerreiro, estaban on fire luego del Criterion Dauphiné. Terminaron en buena forma el colombiano y el portugués. Bueno, nos quedaron solamente dos en la fuga, 55 segundos. La ventaja que manejas en estos instantes, antes de afrontar ya las primeras rampas del Mont Ventus, aquí donde va a haber la guerra, señoras y señores, en plena montaña. El Movistar que quiere coronar y quiere colocar a Alejandro Valverde, a Iván Ramiro Sosa. Vamos a ver qué pasa en esta montaña inicial. Atención, se nos queda Iván Ramiro apenas a 17 kilómetros de meta. Ya descartamos a Iván Sosa. Aquí rescatan a dos de los hombres que estaban en la fuga, así que quedamos solamente con dos. Lilian Calmeyá y el hombre de la Astana, que está también metiendo la cuarta. Aquí está el hombre de la Astana, Koresky. Se va el ciclista de Casastán, dejando allí a Lilian Calmeyá, que se quedó, se quedó, se quedó. Se quedó el francés. 51 segundos. Es muy poco tiempo para aguantar en esta cuesta el señor de la Astana. Aquí también se queda Jesús Cerradano. No solamente sufrió Sosa desde los primeros compases, también se quedó el hombre del Cofiris. 36 segundos. Aquí ya arropan a Lilian Calmeyá, gracias al paso del colombiano Diego Camarga, que está trabajando duro, arduo en el equipo Education Fair. Vemos el rostro del hombre del municipio de Tuta, en el departamento de Boyacá, trabajando para su líder Esteban Chávez. Cuando ataca el Education Fair Rubén Guerreiro, se viene el portugués, señoras y señores. Ya ha finalizado la fuga. También ataca el colombiano Esteban Chávez, junto con Michael Store y el español Cristian Rodríguez. Señoras y señores, la ofensiva del Education Fair. Buen paso de Chavito a Rubén Guerreiro, que terminó también en un gran nivel. En ese criterio, en el Dauphiné, atrás quedan 1, 2, 3, 4, 5 ciclistas. Entre ellos, uno de Movistar, pero no es Valverde. Tampoco es Sosa, porque ustedes lo vieron que ya se quedó. Se trata del ciclista Carlitos Verona. Ahí se equivocaba el generador de caracteres. Es Carlitos Verona el que está metido allí. Señoras y señores, últimos 10 kilómetros. Situación de carrera del portugués Rubén Guerreiro. Se ha quedado Cristian Rodríguez, del trío que perseguía al portugués. Solamente sobrevive Michael Store y el colombiano Esteban Chávez. Es 16 segundos, pero Chávez no va a trabajar. Mientras tanto, atrás empiezan a sufrir la gente del cuarteto. Buen paso de Carlitos Verona. Buen paso de Tobias Johansen. Otro que está allí es de la Astana. Es Andrés Seis, el casajo del equipo de Europa, que también empieza a sufrir. Solamente sobrevive Guillaume Marta. Tobias Johansen, que se queda y vuelve y pega. Se queda y vuelve y conecta, pero aquí definitivamente parece que se quedó. La diferencia, 8 kilómetros, 30 segundos. Rubén Guerreiro en solitario. Atrás, el colombiano Esteban Chávez, que está esperando el ataque para Michael Store, que está trabajando solo. Chávez no va a trabajar. Tiene a su compañero de equipo que aumenta la diferencia. A 45 segundos, a menos de 5 kilómetros para línea de meta. Atrás, Chávez le lleva casi un minuto al trío donde está un Movistar, donde está Verona, donde aparecen aquí el francés Guillaume Marta, que ya da casa a Cristian Rodríguez. Bueno, nos queda un hombre en punta, dos que persiguen y tres más. Con el francés Guillaume Marta y el español Cristian Rodríguez va a venir el ataque de Chávez. Atención a 2 kilómetros. El colombiano ha soltado con gran paso a Michael Store, que intenta pegarse la rueda, pero bueno, trabajó mucho. El francés del grupano para recortar la diferencia. Chávez agazapado. Agazapado esperaba el momento oportuno y aquí lo ha soltado ya. En la región calva del Mont Ventus, se va Chavito por el segundo lugar, porque este triunfo tiene nombre, se llama Rubén Guerreiro, el portugués del Education First, que estaba ávido de puntos para la clasificación de la UCI. Recuerde que este año descienden dos equipos de la categoría World Tour y el Education First no lo quiere hacer. Se viene Rubén Guerreiro, levanta los brazos el portugués y gana. Segundo lugar para Esteban Chávez, se viene el Chavito de América, que bien por Chavito. Tercero Michael Store, el hombre del grupama y el abrazo del colombiano con el portugués. El 1-2 en la cima del Mont Ventus, para Colombia y para Portugal. Entra Johansen en el cuarto lugar, quinto llegó Guillomartá, sexto aparece Cristian Rodríguez y Carlitos Verona. Primer lugar para Rubén Antonio Almeida Guerreiro, segundo Esteban Chávez a 53. Tercero Michael Store a 1'28", Tobias Johansen, Guillomartá, Cristian Rodríguez, Carlitos Verona, Andrés Eiroger, Adria, Atila Walter, el húngaro del grupama, Nicolás Cedet del Arkea fue el mejor clasificado del equipo francés a 3'26". Y en el puesto 12 Valentino Eduard, otro del grupama a 4 minutos 36 segundos. Señoras y señores, gran actuación de Chávez. Gracias por la sintonía, muy amables. Gracias por ver el video.